Bueno pues como no podemos navegar en el Bahía de las Islas pues aquí me enrolo navegando en barcos de amigos así que vamos ahí de tripulante y vamos a ver qué aportamos esto será divertido tenemos buen día y bueno hay un poquito de mar un recorrido muy cercano aquí a la playa del aredo y nada vamos a ver qué nos encontramos tengamos luego en cuenta que si vamos con spi aquí tenemos una trastruchada y no va toda leche bajar spi para salir y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Bueno, estamos ya en el último tramo y la verdad que nos estamos divirtiendo mucho, nos he hecho muchos amigos. Y aquí Fermín a la caña, el patrón supervisando un poquitín todo y el barco que se ha portado de maravilla. ¡Suscríbete! 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 De nuevo en el puerto. Hemos pasado un día magnífico. La verdad que a veces el nervio se pone, se pone. Muy bien. Aquí con la tripulación. Y bueno, vamos a ver. Bueno, la venimos a comer. Ya, bebé. Ya, bebé. Ya vemos como lo pasamos aquí sufriendo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!